del shopping con maricarmen sánchez comenzamos como hacemos cada día aquí en nuestro cuatro esquinas con el repaso a las noticias del comercio buenas noches hoy ocupándonos de la sección de hogar para todas esas personas que o bien porque se ha mudado o bien porque se han comprado una casa o bien porque la están buscando sin duda los consejos que hoy proporcionamos le van a ser de una gran utilidad cuéntanos maricarmen porque todo el mundo habla de la tienda de muebles de pedrera pues la verdad es que su factor diferencial que la diferencia de cualquier otra tienda de muebles es que tiene una exposición de más de 2.400 metros lo que implica que en el momento puedes ver el producto que tú quieres comprar hablamos de muebles norato así que si ya estáis pensando en cambiar de mueble o del sofá tenéis que ir hasta su exposición porque muebles norato tiene allí tantísimas muestras que puede ver el mismo mueble en diferentes colores en diferentes tonos y puedes hacerte incluso una idea de cuánto espacio físico ocupa el sofá en realidad porque luego muchas veces los catálogos no son tan grandes o tan pequeños como parece bueno pues muebles norato además un importante abanico de sofás pues sí además su eslogan es te ayudamos a decorar tus ilusiones así que si estás ilusionado y lo que quieres es decorar tu casa no tienes que no puedes olvidar pasarte por muebles norato y además qué importante es algo que nos hace sentir la tentación a veces de ir fuera de la comarca comprar que está prohibido desde aquí siempre intentamos transmitir que no lo podemos hacer que nos tenemos que quedar en la comarca es el poder ver como algunos de esos macro centros comerciales que todos tenemos en la cabeza nuestro salón nuestro dormitorio ya montado a ver cómo queda y eso lo podemos hacer aquí también en el centro de andalucía verdad si podemos hacerlo aquí perfectamente y además contamos con que mueble norato tiene más de 60 años de experiencia trabajando con estos muebles pero también podemos quedarnos aquí en antequeras y lo que estamos pensando es amueblar nuestra casa tenemos que recordar ya lo hemos dicho que en hiper lámpara antequeras ya para ahora que está llegando el calor tienen una interesante oferta de ventilador de techo con luz por tan sólo 40 euros si ya lo que queremos es comprar la casa nueva tenemos que irnos a inmobiliar a torcar obviamente pero si seguimos queridos decorando también podemos llegarnos a pavimentos torres bueno y en electrodomésticos además tenemos un hiper de electrodomésticos que ha abierto sus puertas hace muy poco tiempo en el polígono pues la verdad es que también y además tiene ese factor también diferencial que es una gran exposición estamos hablando de electrochollo que está en la calle papá bellota en el polígono industrial de antequeras justo al lado de la rotonda del hospital bueno y adelantarles también que en próximas secciones de hogar nos centraremos en esta última propuesta relacionada con mobiliario que hoy les queremos hacer que es aproximarse a my mobile donde además tiene una sección específica de 20 destinada a el mundo del bebé maxi bebé se lo iremos contando maricarmen muchas gracias por habernos acompañado anoche más volvemos mañana martes mañana por cierto nos ocupamos de bueno pues un establecimiento de nuestra comarca en donde por el precio de una le dan dos gafas de sol no se lo pierda